Ey, para la mujer más hermosa, mi madre, la más bella, de parte de tu hijo, yo, la revelación. Igualar un amor como el cuyo, no es fácil, te lo juro, cargando en mi mano como una esperanza, y sumarte amada y ver, que yo quiero llevarte, a un mundo nuevo como siempre soñaste, allí no habrá desastres, he crecido por ti, por lo que me llenaste. Y tú, que me dices la vida, hoy te quiero agradecer, con cada paso quedo hoy, y me la paso. Viviéndote, cada momento en que me diste cariño, viviéndote, hoy vivo orgulloso, porque yo soy tu hijo. Viviéndote, que importa lo que pase, mami, tú sabes que tú cuentas conmigo. Viviéndote, te llevo dentro, siempre estarás conmigo. Perdón, es porque muchas veces le falta el respeto, cegado por mi ira y mi celo. Y cuando tú me corregías por amor, la cita de Cristian, dile tus sentimientos. Y tú, que me dices la vida, hoy te quiero agradecer, con cada paso quedo hoy, y me la paso. Viviéndote, cada momento en que me diste cariño. Viviéndote, hoy vivo orgulloso, porque yo soy tu hijo. Viviéndote, que importa lo que pase, mami, tú sabes que tú cuentas conmigo. Viviéndote, te llevo dentro, siempre estarás conmigo. Igualar un amor como el tuyo, no es fácil, te lo juro. Cargándole mi mano como una esperanza, y sumbrarte amada. Y ve, que yo quiero llevarte, a un mundo nuevo como siempre soñaste. Allí no habrá desastres, he crecido por ti, por lo que me enseñaste. Ey, mami, mi madre, te escribo esta canción, aunque no se me hizo fácil, te lo confieso. Cómo explicar tanto amor, tanto agradecimiento, en una sola canción. Parece imposible, pero, espero que con estas cortas palabras, puedas entender lo mucho que te aprecio. Cristian, que me dices la vida, pa' mi no agradecer, yo me la paso a mi ojo, y me la paso. Viviéndote, oíste bien, Cristian. Viviéndote. Para esa mujer tan especial. Viviéndote. Nuestra madre. Viviéndote. Nuestra madre. De parte de la revelación. Con Cristian Vera, papi. Una combinación explosiva. Y en el beat, tú sabes, el diseñador. Duela. Guau. 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 Guau.